Si hace un año les llegamos a presentar a nuestros invitados de hoy, ustedes seguramente se hubieran preguntado que... ¿Quiénes eran esos Dire Straits? Solamente en este año han merecido ya el respeto internacional. Bob Dylan les ha pedido auxilio para su próxima grabación y con su tema Sultanes del Swing han sido número uno en medio mundo. Por eso están hoy en nuestra contraportada, con ustedes esos Sultanes del Swing, los ya famosos Dire Straits. Sultanes del Swing 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 Sultanes del Swing